La Comunidad Judía de Venezuela 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 Por lo tanto creo que eso que estamos haciendo Entre todas las confesiones Del encuentro, de la concordia De la coexistencia Es fundamental para lo que pasa en Venezuela Que es lo que es la reunificación de todas las personas De todos los grupos De todos los partidos De todas las clases Para surgir y para dar un futuro a este país De prosperidad De que si podemos echar para adelante De jalar en una misma dirección Eso es lo que estamos apostando La Comunidad Judía de Venezuela De hecho te vimos a ti En la mesa del diálogo Con el Presidente de la República Si, bueno Estuvo el 26 de febrero En Miraflores Dando unas palabras En cadena nacional En ese encuentro Que para mi Era la piedra fundacional De lo que podría ser Un encuentro Digamos ya masivo Entre el país Entre el país nacional Ahí Dijimos unas palabras Para el encuentro La coexistencia De los venezolanos Que tuvo mucha repercusión En el ámbito del gobierno nacional También estuvo Lorenzo Mendoza Estuvo justamente Vladimir Villegas Hubo varias personalidades El doctor José de Centro Rangel Ábalos También estuvo presente ahí Así que Creo que es un encuentro importante Para dar un inicio Que efectivamente Después tuvo una connotación De tipo económico Claro Pero nosotros seguimos Con el ámbito interconfeccional Julio César Pero vemos imágenes En la pantalla Precisamente de Israel Ustedes son venezolanos Pero tienen vínculos Con otros países Aunque el centro religioso Están en Jerusalén No somos venezolanos O sea De fe judía Igual que cualquier persona Que nace en Venezuela De fe musulmana O de fe católica ¿No? ¿En tu caso vienen de dónde? Yo nací en Chacao ¿Pero los abuelos Los padres? Mis padres son Para que tú veas Mis padres son Amigos de la audición Mis padres son de Marruecos Un país árabe Y mis abuelos son de Marruecos También Fueron de Marruecos Eso lo que llaman Los separditas Son separditas Justamente Y la gran cantidad De judíos separditas Vienen en países árabes Vienen de Siria De Alepo Vienen de Marruecos De Tatuán De Melilla De Casablanca De Tánger Y otros por supuesto Vienen de países Del cono sur ¿No? Muchos de ellos Vienen de países del cono sur Y vinieron a Venezuela En la época del 60 70 Pero la mayor cantidad De judíos Vinieron de la Europa ¿No? Sobre todo los judíos Que nací La Europa central La Europa del este Y los judíos separditas De Marruecos De España Fundamentalmente de España Que por cierto Ahora España Está tratando de rehacer Lo que fue un pecado Histórico Como llaman Dándole nacionalidad A los que demuestren Que son descendientes De aquellos judíos Que expulsaron En 1495 ¿No? No, 1492 1592 Pero han expulsado A los judíos De España Creo que es un error histórico Muy importante De la España Donde bueno Expulsaron a miles Y miles de judíos Profesionales Orfebres Manufactureros O sea gente Que trabajaba realmente Y que hoy en día El gobierno español Justamente ha querido Como que corregir Ese error histórico Hay un procedimiento Que está en el Congreso Que está por aprobarse En la Cámara del Congreso A los fines de que los judíos Que demuestren su origen separado Puedan tener acceso A la nacionalidad española Creo que hay un procedimiento De dos años Para demostrar Y después hay que ir Para España Hacer una especie Hacer una especie De entrevista personal Donde se Bueno Se vea El grado De castellano Que tiene la persona Cuáles son sus orígenes Reales Eso puede ser muy interesante Nos hicieron llegar Ustedes como comunidad judía Un comunicado A raíz de esta situación De violencia En el Mío Oriente Vamos a ver la nota Y después espero el comentario Porque no solamente es En el caso de Israel Sino también de otras regiones Del mundo árabe Veamos Según el alto mando Del ejército israelí Algunas tropas Se dirigen Hacia la franja de Gaza Desde donde Palestina A Israel Mantienen una ofensiva Tras la muerte De cuatro adolescentes Mientras tanto Las Naciones Unidas Condenaron el incremento De la violencia Y la actuación De ambas naciones El conflicto sirio Se intensifica Con el control logrado Del grupo radical Estado Islámico Sobre una región Del país Cinco veces Más grande Que el Líbano Los bombardeos Por parte De las fuerzas De seguridad Contra los rebeldes Continúan En otras provincias Las seis potencias Mundiales Junto a Irán Iniciaron una nueva Ronda de diálogo Sobre el programa Nuclear de Teherán Para intentar Llegar a un acuerdo En menos de tres semanas Que logre mermar Las actividades atómicas De la nación Pesta Este jueves Inglaterra Reforzó la seguridad En sus aeropuertos Ante la amenaza De que terroristas Europeos Vinculados a los rebeldes Iraquíes Y sirios Puedan violar Los controles Ya existentes Estas acciones Se llevaron a cabo Luego de la advertencia De Norteamérica Y el temor De que estos combatientes Aterricen en Estados Unidos Con sus documentos De identidad Sin necesidad De visa Decíamos que la comunidad Judía venezolana Hizo un comunicado público En relación con el secuestro Y muerte De tres adolescentes ¿No? Correcto Si, está publicado En la página web De la CAIF www.caif.org Evidentemente La comunidad judía Venezuela Ha rechazado En forma categórica En forma contundente Esto no son asesinatos Diríamos ejecuciones La ejecución De estos tres adolescentes Dos de 16 años Uno de 19 años Fueron secuestrados Estaban pidiendo Una cola Después de salir De un estudio De la Torá Eran muchachos religiosos Y no sabemos realmente Cuando fueron ejecutados Porque tuvieron 18 días En cautiverio Pudo haber sido el primer día Pudo haber sido el 18º En definitiva Los cuerpos Fueron hallados Y todas las comunidades judías Del mundo Es más Todos los países Del mundo Inclusive Organizaciones de Naciones Unidas La alta comisionada De derechos humanos La señora Pilay También ha condenado Estos viles Asesinatos De estos tres muchachos Y bueno Realmente creo que La violencia No conduce nada Sí, porque hubo también Un muerto palestino En territorio judío En Jerusalén Este Un muchacho palestino En Jerusalén Este Que también se encontró Muerto Evidentemente Ahí hay una discusión No se sabe realmente El origen El gobierno israelí Está realizando Investigaciones muy profundas En este sentido La ministra de justicia Tipsy Lipni Ha demostrado A través de De las denuncias Que ella misma ha hecho Que hay que llegar Hasta las últimas consecuencias Con este asesinato Este joven palestino Recordemos que en Israel Se han incriminado Y se han enjuiciado A ministros Primeros ministros de Israel Por tema de corrupción Por lo tanto Lo que es la justicia En Israel es confiable Una justicia equilibrada Imparcial y objetiva No queremos dejar tocar También con ustedes Porque hace poco Una iniciativa De grupos cristianos Que tienen también A Jerusalén Y Israel como un centro De atención En razón de ser La fundación De las tres religiones allí Por supuesto Políticas Y además Que el islam El cristianismo Y el judaísmo Tienen ahí su centro Y piden restablecer Relaciones diplomáticas Entre Venezuela e Israel Si Bueno Recordemos que Jerusalén Básicamente es la capital Religiosa de la humanidad Ahí están todos Los elementos Más importantes Religiosos Tanto de la iglesia cristiana La iglesia musulmana Y la iglesia judía Por eso que Cuando Israel Tomó posesión En el 67 De la otra parte De Jerusalén De la parte este De Jerusalén Ha dejado que Todas las religiones Puedan profesar Su fe Puedan transitar Libremente Por esos espacios En la medida Lo posible Que la seguridad Por supuesto Lo permita Para hacer culto A las iglesias Que se encuentran ahí A las mezquitas Al muros lamentos Los mormones Los evangélicos Los rusos Hacen mucha vida En Jerusalén Además Tienen puertas Que tienen la llave De varias puertas De Jerusalén Pero aquí hay una campaña De cristianos Para restablecer Esas relaciones rotas Entre Caracas Y Jerusalén Correcto Si bueno Está la embajada mundial De activistas por la paz Que es un momento cristiano Muy importante Que le dice El doctor William Soto Justamente hace poca Hace dos semanas Nos entregaron 62 mil firmas Que recogieron A nivel nacional Firmas y huellas Dactilares De 62 mil venezolanos Que solicitaron El restablecimiento De las relaciones Con el Estado de Israel Entre Venezuela y Israel Que como ustedes saben Fueron rotas En el año 2009 Nosotros aspiramos Y anhelamos Fervientemente Que estas relaciones Puedan volver A surgir Fíjate Acaba el presidente Maduro De renovar Relaciones con Panamá Y con todos los países Del mundo Y con Paraguay Y con Honduras ¿Por qué con Israel Que es un país Que desde el año 48 Desde su constitución Hasta el 2009 Llevaron relación Extraordinaria En materia cultural Científica Agrícola Es tan importante Para el pueblo Venezolano Y para el pueblo israelí Que estas relaciones Se retomen Y aspiramos Que el gobierno nacional Tome en cuenta Tome en cuenta Esta soliditud Para de alguna forma Empezar un diálogo Una conversación Y llegar a la paz Y el acuerdo Además parece que el presidente Maduro También tiene Orígenes judíos Un abuelo Como también Capriles ¿No? Viene la misma forma Bueno, se decía Que los dos candidatos presidenciales En octubre del año pasado Eran judíos ¿No? Tanto Capriles Por supuesto Porque tienen sangre Tienen sangre judía La madre Los abuelos Y el presidente Maduro Además el presidente Maduro Me lo comentó directamente Miraflores Yo tengo un abuelo Que era judío Claro Esos Maduro venían Samuel Maduro Viene de Holanda Curazao Claro Como también los Capriles Los Capriles también Los Capriles también Es que cuando se expulsan Los judíos de España Estos judíos van para Portugal Van para Holanda Van para varias partes De Europa De Holanda Curazao Que era una isla Digamos Protectorado de Holanda Y de Curazao a Coro Ese fue el trayecto normal Ahí está el cementerio Más importante judío El más antiguo De América El cementerio de Coro Que es un patrimonio cultural De Venezuela Y una mezquita muy importante Perdón Una sinagoga muy importante En Curazao Bueno En Curazao Bueno mi tío Rabino Simón Truman Fue rabino cinco años En esa sinagoga en Curazao Muy bonita Hecha de piedras Una sinagoga extraordinaria Extraordinaria de verdad Ahora en Venezuela entonces Aspiran a que ustedes Puedan integrarse Política, social y culturalmente Pero también Israel Que es un estado Independiente y soberano Tenga relaciones diplomáticas Comerciales Porque hay inclusive Una cámara israelí-enezolana Sí, sí, bueno el doctor Carlos Sequeira Jefe es el presidente De la Cámara Nacional Israelí Tiene muchísimos años En ese cargo Tratando de Dentro de lo posible De esta dificultad Por propia Evidentemente Dos países que no tienen Relaciones diplomáticas De seguir trabajando Por lo menos en algunas esferas De llevar gente Empresario para Israel Para que conozcan Las bondades De lo que significa La ciencia La tecnología La medicina La agricultura Que es de primer mundo Y a ver como se puede Digamos Trasladar Este enojado Este conocimiento A Venezuela Que hay un instituto También venezolano israelí Venezolano cultural israelí Sí Sí, porque justamente Así que no hay relaciones diplomáticas Hay institutos económicos Culturales La hebraica Que es social Es una Cultural deportivo Social también En fin Aquí la comunidad judía Siguen manteniendo Relaciones extraordinarias Con el estado de Israel Donde nos unen Lazos ancestrales Familiares De hermandad Este Es el pueblo Además aquí los árabes Y los judíos viven armoniosamente Claro, toda la vida Viven armoniosamente Nunca hemos tenido problemas En el centro Hay negocios judíos Negocios de los árabes Están unos pegados a los otros Almuerzan juntos Comparten juntos Venezuela es un país de crisoles Un país donde todos nos integramos En función del bienestar colectivo Bueno, muchísimas gracias Miguel Truman De la Confederación De Asociaciones Irritas de Venezuela Efectivamente Junto a la sinagoga Está también la mezquita Y muy cerca La iglesia cristiana maronita Ojalá Que todas las religiones Sino van para la paz Como lo ha pedido El Papa Francisco Nosotros vamos A otros escenarios internacionales Y a otros análisis Con otros invitados Ya regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!